Viajando, un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por los aromas y sabores de la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Juan Ignacio Vecino. Viajando. Buenas tardes, queridos oyentes. De nuevo, muchísimas gracias por tener la suerte de tener tan fieles oyentes y tan animosos con los ánimos que nos dan y las bienaventuras como La Buena Esperanza. Bueno, quería comentarles que hoy en el programa seguimos teniendo a nuestro reportero tribulete y experto en fugas, Juan Ignacio, que nunca mejor ha hecho la colaboración. Pero bueno, bueno, se fuga a los lugares donde vamos a hacer el programa, con lo cual lo tenemos in situ hablando y diciéndonos de todo lo que podemos encontrar. También les quiero comentar que si hoy encuentran la voz de nuestra soprano y presentadora Carmen Garrido un poco tomada es porque ayer salió en el or de multitudes y alabanzas en un concierto que cantó y tiene un poco tomada la voz, ¿no, Carmen? En el Auditorio Nacional, sí, celebrando el Día de Europa y sí estoy un poco, lo dimos todo. Aquello fue magia pura, espectacular. Muy bien. Y bueno, yo tengo así la voz un poco de aquella manera, pero les pido disculpas, ¿vale? Fue por una cosa bonita. Sí, va bien aclararlo porque no vayan a pensar que te has pasado una noche toledana de mucho cuidado y vienes directamente al programa, ¿no? Pues no, fue por algo maravilloso, la verdad. Muy bien, pues nos vamos a desplazar, seguimos por el interior de nuestra querida península ibérica y nos vamos a ir a una ciudad que históricamente pues ha sido la capital de la antigua Castilla la Vieja, ha sido la capital de Castilla, en fin, estamos hablando de un lugar singular como es Burgos, ¿no? Que ciudad española está, como decimos, situada en el norte de la península, capital de la provincia homónima y está integrada en la comunidad autónoma de Castilla y León. Tiene una población de 175.000 habitantes y es el segundo más poblado de la comunidad autónoma. Junto con su área metropolitana llegan a los 200.000 habitantes. Existen pruebas de asentamientos del Neolítico, Calcolítico, Edad del Bronce y la Primera Edad del Hierro en el Cerro del Castillo y en el Cerro de San Miguel, relieves desde donde se domina la ciudad y el Valle de la Ranzón. Sin embargo, se considera que la ciudad fue fundada como tal por el conde Diego Rodríguez por celos en el año 884 y hacia el año 930 se convirtió en capital del condado de Castilla, primero dependiente del Reino de León e independiente después por actuación del conde Fernán González. Fue la capital, como hemos dicho, del Reino de Castilla y de manera intermitente de la Corona de Castilla, desde 1230 hasta el reinado de los Reyes Católicos. Estos dictaron en la ciudad en 1512 las leyes de Burgos, que fueron las primeras leyes de la monarquía hispánica que la monarquía hispánica aplicó en América para organizar su conquista, que es la base de los actuales derechos humanos. Posteriormente fue la capital de la antigua región histórica de Castilla-La Vieja, la capital provisional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la capital del Bando Sublevado en la Guerra Civil con carácter general desde el 1 de abril al 18 de octubre de 1969. Y pasamos a la toponimia. Ah, no. No, no. Todavía no. Estoy impaciente. Todavía ahora precisamente voy a decir que vamos a hacer un pequeño nombramiento y luego lo ampliará. Nuestro experto Juan Ignacio en patrimonio, porque el conjunto monumental que tiene Burgos es increíble. Desde la Catedral de Santa María, que es patrimonio de la humanidad, el Monasterio de Santa María, la Real de las Huelgas, la Cartuja de Miraflores, la ciudad está atravesada por el Camino de Cid. Tiene el yacimiento de Atapuerca. En fin, es un continuo tesoro de patrimonio. Y ya nos despedimos diciendo que su privilegiada localización geográfica, porque aproximadamente está en el centro de la mitad norte peninsular, eso le permite convertirse en un importante nudo de comunicaciones para el norte de España, tanto de las rutas nacionales como las internacionales que entran desde Francia. Alberga las sedes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del Instituto Castellano y Leones de la Lengua. Ahora sí. Ahora vamos a la toponimia, efectivamente. Hay varias teorías sobre el origen de su topónimo. Hay quien se inclina por su procedencia del bajo latín Burgus, formado del griego. ¿Qué significa torre? Y que haría referencia a las dos torres de vigilancia edificadas sobre el cerro del castillo. Otros opinan que procede del germánico berga, monte o montaña. Y, origen último, del término burgo. ¿Qué significa castillo? Y después pasó a ser sinónimo de ciudad. Muy presente en los topónimos europeos y en las tierras de Castilla. A este respecto, vejecio indica que bergus, burgus, significa castillo pequeño. Guadix añade que en árabe burgo significa casa, pajiza, y que podrían haber tomado esta voz de los godos. Burgos podría venir del godo baurgs, con el significado de población fortificada. Una composición similar tiene el nombre de la ciudad de Burgas, en Bulgaria. Numerosas ciudades llevan en su nombre el sujeto germánico burg, que significa ciudad como Hamburgo, Estrasburgo. Según el Real Despacho de Armas de la Diputación Provincial de Burgos, expedido el 24 de septiembre de 1877 por Luis Vilar y Pascual, decano de los cronistas Reyes de Armas de Número del Rey Nuestro Señor, sostiene el nombre de burgo, significa casas junto al río, y el de burgos, varias casas o pequeñas poblaciones esparcidas por el territorio que se reunieron formando una ciudad. Fíjate, ahora cuando vayamos por Alemania y veamos todas las terminadas, como hemos dicho, Hamburgo y tal, ya sabemos que hay una ligera relación también con nuestra ciudad de Burgos. Pues, hombre, estamos hablando de godos, de los visigodos, pues obviamente, lógicamente, vas llevando tus características, ¿no? Bueno, Burgos también tiene clima, ¿eh? No me digas. Sí, sí, sí. Anda, pues vamos a ver. Y en general es oceánico, si bien está muy cerca del límite con el oceánico mediterráneo. Su estación más lluviosa es la primavera, mientras que el verano es suave y mucho menos húmedo que en la España Atlántica. Los inviernos son muy nevosos y fríos, con temperaturas mínimas que en ocasiones descienden de los 10 bajo cero. Suelen ser frecuentes las nevadas copiosas por temporada, prolongándose incluso hasta muy entrada la primavera. Las precipitaciones siguen un patrón muy parecido al del clima mediterráneo típico y están entre los 400 o 600 milímetros, con un máximo durante el otoño y la primavera. La menor influencia del mar, no obstante, hace que sea un clima lógicamente más seco. El clima de Burgos, como el de otras ciudades españolas, como León o Teruel, presenta unas temperaturas de aproximadamente de 2 a 5 grados, más bajas que en el resto de las zonas con este clima. Esto está motivado principalmente por la altitud que se encuentra en la ciudad, que está entre 800 y 900 metros según el nivel del mar. Luego hablaremos de una anécdota del frío de Burgos y tal, de Christian Andersen, que visitó Burgos, y por poco muere quemado por un brasero por el frío que hacía. Caramba, bueno, los braseros juegan malas pasadas. Sí, 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 y en aquella época él no conocía lo que era un brasero y se olvidó de apagarlo y ahí vino lo que vino. Pero bueno, Carmen, yo sé que tú conoces cantidad de sitios que nos recomendarías para visitar en Burgos. Pues Lerma, por ejemplo, ¿te parece bien? Hombre, el gran ducado de Castilla. Estamos con calles elegantes, considerado como uno de los mejor conservados del barroco español del siglo XVII, diseñado durante los últimos años de los Austrias por arquitectos herrellanos. Y yo te he comentado una anécdota de Hans Andersen y hay una anécdota muy curiosa con las torres del palacio. Pues el palacio tiene cuatro torres en los ángulos. Ningún palacio podía tener más de dos torres, salvo el de los reyes. Pero al duque de Lerma se le concedió este privilegio. Tal era su gran poder en la corte. En realidad se trató de un semiengaño al rey Felipe III que ya el duque durante la construcción solicitó por carta permiso al monarca para poner dos torres en su palacio. A lo que éste accedió. Cuando más adelante el rey visitó Lerma se enojó al ver que el edificio tenía cuatro torres y pidió explicaciones al duque, que le contestó mostrándole la misiva. Dos me corresponden por ser duque y otras dos que vos me concedisteis. Era astuto, ¿eh? Sí, sí, civilino, ¿eh? Ojo, ya te digo yo que sí. Para hacerle callar al rey y tenerse la que, nunca mejor dicho, enmainarla. Se la coló, se la coló. Sí, sí, sí. Entró por la escuadra, bueno, por la torre. Por la torre. Entró por la torre. Bueno, ¿y qué me dices de Santo Domingo de Silos, la joya románica? Ya te digo, su cenovio benedictino, el de Santo Domingo de Silos, fue construido en el siglo VII y excelentemente conservado hasta día de hoy. O sea, que hay que ir a verlo. Sí, y hay un sitio que yo no conozco, que me han hablado que es una maravilla, que son las Casas Colgantes de Frías, que están en las Merindades. Y dicen que es uno de los pueblos más icónicos de Castilla y León. Yo no lo conozco, o sea, que me lo apunto porque nuestros amigos me dijeron no dejes de hablar de las Casas Colgantes de Frías. Claro. Y aquí tenemos. Y aquí tenemos. Y bueno, también está Urbaneja del Castillo y de la Cascada. Es un paisaje kárstico, repleto de cuevas. La del agua, por ejemplo, es una de las más espectaculares. Y Covarrubias, que es conocida como la cuna de Castilla, porque en el siglo XV el conde de Castilla, Fernán González, que hemos dicho al final, que es cuando convierte en la capital, convirtió a Covarrubias en la capital del infantazgo de Covarrubias y cabeza de uno de los más importantes señoríos monásticos. Y además hay una leyenda, ¿no? Se cuenta que en la torre de Doña Urraca, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Pues que la reina fue encerrada, se portó mal, como castigo por sus amores. Bueno, ya ve, no sé yo, porque antes a las mujeres las encerraban muy fácilmente. Bueno, bueno, pues se ve que había un pastor que la hacía tiliente. Y por eso fue encerrada ahí. Vaya, vaya, vaya. Y bueno, yo creo que no podemos dejar de hablar de Caleruega, que es el lugar de nacimiento de Santo Domingo de Guzmán y... ¿De Puente Dey? Exactamente. La pasarela de Dios, cuidadito, que son palabras mayores, donde el esfuerzo del agua por consumir la roca ha ido creando con el paso de los años una gigantesca pasarela natural de piedra, lo que hace la naturaleza. Pues fíjate que agenda tenemos que tener para poder ir en pequeñas diócesis, pero hay que no dejarlo de hacer. Bueno, ya estamos hablando de ciudades, pero es que ahora vamos a hablar de la gran señora de la gastronomía burgalesa. Y es... cuéntame, cuéntame... Aunque ya muchos de nuestros oyentes... Femenino. Están ahí diciendo... Yo lo sé, yo lo sé, seguro. Seguro, seguro. Venga, desvélanos. Pues la morcilla, la morcilla de Burgos. ¡Qué maravilla! Es una maravilla de producto, de maravilla. Y mira que se está hecho con cosas absolutamente populares, no tiene requisitos de condomios especiales ni nada. Pero bueno, me estoy enrolando demasiado teniendo a Rafael González, que es el presidente del Consejo Regulador de la Nominación de Origen de Morcilla de Burgos, para que sea él que efectivamente nos hable de la morcilla de Burgos. Muy buenas tardes, don Rafael. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por dejarnos participar con ustedes en este programa tan interesante que están teniendo. Hombre, es que se nos cuelgan, nos dejan de oír. Si nuestros oyentes saben que estamos en Burgos y no hablamos de la morcilla de Burgos... Tenemos un problema. ¡Qué grave! Sí, sí, tenemos un problema, seguro. Bueno, cuéntenos. He recorrido que han hecho de toda la provincia de Burgos su rico patrimonio cultural, gastronómico y sobre todo todos esos pueblecitos, aparte de la capital, ¿no? Esa catedral de Burgos, el monasterio de la Huelga, el San Pedro Cardenia... Y todos esos pueblos, la verdad que estamos orgullosos de nuestra tierra burgalesa. Pero sí, tenemos una embajadora, una embajadora que se la ha ganado a pulso durante muchos siglos, que es la morcilla de Burgos y ahora con Indicación Geográfica Protegida. Sí, sí, además está considerado como de los más antiguos, ¿no? Este embutido, porque se suele remontar a que el creador, vamos, dicen, yo no sé, lo dudo mucho, pero que fue el griego Aftonites. Pues de ahí vas a nuestra historia, sí, porque verdaderamente cuando tuvimos que conseguir la Indicación Geográfica Protegida, esa parte de estudios justificativos, de texis doctorales y un largo etcétera de requisitos para conseguir este gran distintivo europeo, del cual estamos orgullosos de llevar, pues arranca ahí desde Grecia. La verdad es que la matanza existía y existe en todos los pueblecitos de toda la geografía mundial, quitando algún continente, pero existía. Y verdaderamente, nace en Grecia, pero ahí Burgos, pues luego fue desarrollando esa sabiduría griega, lo supo traspasar y traer a Burgos y ya desde hace muchos lustros y décadas es la morcilla de Burgos la más afamada y la más abanderada. Todas las demás también tienen su protagonismo, pero gracias a Dios hay una que verdaderamente lidera ese camino que somos nosotros, la IGP Morcilla de Burgos. Rafael, ¿cuántos fabricantes de morcilla de Burgos hay y cuánta producción hacen ustedes? Vale, más o menos de morcilla de Burgos hay fabricantes, fabricantes, industrias elaboradoras, habrá alrededor de unas 20, 22 industrias elaboradoras. Luego también están esas pequeñas carnicerías, esas pequeñas industrias, muchas están en esos pueblos tan ricos que ustedes han mencionado. Bueno, también forman parte de nuestra morcilla de Burgos, pero ya es muchísimo más local. Industrias y industrias son alrededor de unas 20. Y seguramente entre todos, entre todas esas pequeñas, entre todos los fabricantes, IGP Morcilla de Burgos y todos, pues seguramente salgan todas las madrugadas, a lo largo del año nos iremos acercando a los 10 millones de kilos. Es una cifra muy elevada y muy importante, no solamente a nivel local, sino también nacional e internacional, porque también exportamos. Efectivamente, yo creo que no haya sitios prácticamente que no se conozca la morcilla de Burgos. ¿A qué países principalmente exportan? Pues sí, la morcilla de Burgos, sobre todo el valor que damos de la morcilla de Burgos, ya conocida, pero sobre todo lo que ahora mismo es la versatilidad que tiene. Estamos en dos caminos. No esa versatilidad de que la conocemos frita de la barbacoa, pero hay con flores de queso, de Santiago Moedano, con huevo y una bechamel de Miguel Cobo, con patatas a la importancia, de David Muñoz. Es decir, estamos ya en todas las cocinas, tanto las de barbacoa como en las de grandes estrellas Michelin. Y luego el producto, lo que vamos divulgando, es que no tiene ni gluten ni lactosa, ni conservantes, ni colorantes, ni bajos en azúcares. Sí, la morcilla de Burgos y GP es un producto saludable. Por lo tanto, eso es lo que vamos comunicando y vamos divulgando. Aparte de su gran sabor y sensación cuando lo pruebas, pues Latinoamérica, Europa, Inglaterra, son nuestros países principales. Luego está parte de Asia y, sobre todo, luego también un poco de la Europa del Este. Pero esos son los principales destinos donde llegan de exportación, que debe de crecer más, pero donde llega nuestro producto. Efectivamente, es que la morcilla es compatible, yo creo, con toda la cantidad de platos diferentes que hemos dicho. ¿Y modalidades, como ha comentado Rafael? Yo particularmente hago una, don Rafael, que es ponerle una lagrimita de mermelada de limón amargo en una rodajita. De lujo. Vamos, se nos hace, aunque sea, se nos hace ya la boca agua. De lujo, es que lo admitimos, además nos gusta, desde GP Morcilla de Burgos nos gusta. Queremos que con el resto de productos, alimentos ricos, tanto de Burgos como de Castilla y León y de España nos juntemos y divulguemos y digamos que España sí, sí es una nación rica en gastronomía. ¿Cómo se consigue? Mezclando esa gotita de limón, nuestro encanto, la morcilla de Burgos, y divulgándolo a todo el mundo de lo rico que somos en gastronomía. Siempre tenemos que ser combinados. Claro que por sí solo somos buenos y somos un producto muy aceptado, pero lo que nos encanta es que el resto de gastronomía española se una a nuestro producto, gracias, podemos hacerlo del desayuno hasta la cena y divulgar esas bondades que tenemos. ¿Y qué morcilla tiene más aceptación? ¿La que no pica o la que pica? A ver, la morcilla de Burgos tiene que ser sosa y picosa. Entonces siempre se habla así. Luego sí que es cierto que dentro de la morcilla de Burgos tenemos también una ventaja competitiva. El pleo de condiciones marca todos los estándares y todas las materias primas de calidad para conseguir eso que he mencionado antes, sin gluten, sin lactosa, sin conservantes, sin colorantes, bajan azúcares. No hay que olvidar, es recomendado porque es una fuente de hierro, previene la anemia y fortalece los músculos. Eso es la morcilla de Burgos. ¿Qué se les deja a los fabricantes para que mantengan las recetas tradicionales de sus bisabuelas y mucho más? Las especias. Las especias no afectan a que dejemos de ser un producto saludable o no. Burgos es una provincia muy alargada, históricamente tiene muchos caminos desde Valencia, tiene caminos de especies, por lo tanto esas morcillas de Burgos realizadas en el sur de la provincia son con más especies, tienen unas especies más características. Las morcillas de Burgos elaboradas en el centro de la provincia, como eran menos corriente de especies, pero también eran nudo de caminos, pues también tienen a lo mejor más pimentón, menos pimentón, y luego la parte del norte, que es más cercana al mar, pues están menos especiadas. Simplemente es la historia, la verdad que la llevamos la historia de la gastronomía y la historia de esas zonas, de esas recetas tradicionales que tienen, que les dejamos seguir manteniendo y ahí vienen sus recetas secretas. El sur puede tener más comino, el centro más pimentón y el norte menos. Eso no exime que sea morcilla de Burgos, porque conozco muchísimos burgaleses que se jactan de que ellos conocen el lugar donde hacen la mejor morcilla de Burgos, diferente. Unos te hablan de Sepúlveda, otros de Aracna y tal, entonces al final yo siempre le digo lo mismo. Mira, yo lo taso y lo cato con el sabor y me parecen extraordinarias todas. Sí, a ver, siempre hay que reconocer, es lo que un poco he comentado antes, pues al final tenemos que juntarnos y es buena que siempre haya una morcilla de Burgos que abandera todo este proyecto en este sector y que tenga esas cualidades. El resto, pues lógicamente ese sello de IGP, ese es el sello que te garantiza de lo que estamos comentando. ¿Cuál es la que nos gusta? Pero como en todo, y seguramente a lo mejor alguien no está de acuerdo conmigo, pero seguramente la gran mayoría sí, la que nos dio nuestra madre o abuela de comer de pequeño. Todos los platos gastronómicos tendremos seguramente cuñados, familias, amigos, suegras y suegros que hacen unos platos formidables, pero como los que nos daba nuestra madre o nuestra abuela, ese es el que recordamos. Y la morcilla de Burgos, esa es la característica, la que nos dio nuestra madre de pequeños, porque desde los dos años ya se empieza a comer morcilla de Burgos hasta los 120 años o más, si alguien los puede contar, pues es la que nos dio nuestra madre. Y ese es el sabor, no que recordamos en el estómago, le recordamos en la cabeza, le recordamos en el corazón, y esa es la que buscamos y esa es la que nos gusta. Pero como un plato de albóndigas, como unas lentejas, como una simple puré de patatas, buscamos siempre lo que nuestra madre nos dio. Y eso también lo llevamos con orgullo y con honor en nuestra morcilla de Burgos. Pues claro que sí. Y una cosa, para embutir las tripas de animales, de cerdo o de vaca, o las de plástico, no sé, o sintéticas, dígame. El pliego de condiciones, lógicamente, tiene que ser para que todo se mantenga, basándonos en eso, en esas condiciones y en esas ventajas que tiene. Pues la tripa se permite, tripa natural o tripa artificial, ¿vale? Sí que es cierto que la tripa artificial hoy en día, el colágeno, etc., son tripas comestibles, tripas que han avanzado muchísimo y que son muy buenas para la salud y para comerlas. La tripa natural, lógicamente, tiene esa pequeña diferencia que donde se nota mucho, en barbacoa, en la brasa, en la parrilla, una tripa natural churruscada, lógicamente, tiene ese valor. Pero se permiten las dos, las dos son ricas, las dos quedan perfectamente bien en cualquier momento, tanto la tripa natural como la tripa artificial. Tenemos que tener un pliego de condiciones justo y equilibrado, pero también un pequeño, con una pequeña augura, porque, lógicamente, hoy sabemos cómo está el mercado europeo internacional, pero no sabemos cómo está mañana. Pero las dos tripas son perfectamente admitidas y son perfectamente y gusta a toda la población. ¿Qué grosor tiene que tener la rodaja de morcilla para que no explote? Para que no, perdóneme. Para que no exploten la sartén, que a veces eso se deshace. Hay que pincharla. No, hay algunas veces que esas cosas, si es la morcilla entera, lógicamente, es risada cocida o la barbacoa envuelta en papel albal. Pero la rodaja ideal es un dedo, el corte de un dedo, el corte de un dedo, pero para cuando la echamos a freír tiene que estar el aceite muy, muy, muy caliente. Para eso no hace falta luego ya ni harinarla ni nada, porque si la harinamos ya la quitamos el gluten. Entonces, el corte de la morcilla de un dedo de grosor, aceite muy, muy caliente, y solamente para que tenga ese efecto crunch por fuera y jugosa por dentro, que sea crujiente por fuera rápidamente y sacarla para que por fuera sea crujiente y por dentro sea jugosa. ¿El tamaño ideal? Un grosor. Pero bueno, nos encontramos con dos dedos de grosor, tres dedos de grosor en los bares y los cuales agradece el restaurante. Pero el ideal es un dedo de grosor. Desde luego, no pondremos pegas al tamaño. Bueno, don Rafael, el tiempo es oro. La morcilla es un placer. El tiempo en la radio es oro. Quiero recordar que además es apta para diabéticos, ¿no? Correcto, es apta para diabéticos. Por eso podemos decir que es un producto, es un superalimento. No solamente es una palabra dicha coloquialmente, no, está argumentado porque es apto para diabéticos. Pues muchísimas gracias, don Rafael. Rafael, ha sido un placer contar con usted, oírle, explicar a nuestros oyentes todas las necesidades de este gran producto y ya sabe dónde nos tiene a su disposición. Encantado igualmente. Esa recorrido burgalés, tanto de turismo, gastronomía, como industria y comercio, aquí les esperamos en Burgos. Encantados. Gracias a ustedes por ser embajadores de nuestra morcilla de Burgos IGP y también invitados a nuestra tierra y con orgullo la recibiremos y seguramente con los brazos abiertos para que disfruten de su estancia. Muchísimas gracias. ¿Aceptamos la invitación? Sí, sí, le iba a decir que cuidado que tomamos nota, pero... Perfectamente, tome nota que cuando un burgalés dice ven, esperamos. Hay que ir, hay que ir. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo. Nada a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Carmen, ha llegado el momento de que tenemos que poner el satélite en marcha para localizar a nuestro experto en fugas. Yo creo que sí. Que estará por ahí. ¿A saber cuántos bocatas ya se ha tomado de morcilla? El otro día... Prefiero no saberlo. Nos dejó con la palabra en la boca casi porque tenía que irse a tomar un bocata de no sé qué. Pues hoy con la morcilla ni te cuento. Se nos va a poner redondo. Esa que sí, don Juan Ignacio, venga, cuéntanos, explícanos qué es de tu vida. Pues sí, queridos Luis, Carmen y David. Ya sé que estáis ahí en el estudio y como en el programa anterior me mandasteis a freír morcillas, pues yo que soy muy obediente, me he venido a Burgos para disfrutar de su espléndida arquitectura y la colección excepcional de obras maestras que alberga la Catedral Gótica de Burgos. Además os diré que cuenta con los primeros y más abundantes testimonios de la existencia humana en Europa que se encuentran en las cuevas de la Sierra de Atacuerca. Y por si fuera poco, fue declarado ciudad creativa de la gastronomía por la UNESCO con su excelente y famosa morcilla de Burgos, de la que ya os da hoy buena cuenta y su maravilloso vino de la denominación de origen de Atlanta, que es de lo que se está hablando hoy. Desde luego hay una cosa que está muy clara y es que, bueno, pues la Catedral de Burgos fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1984 y la Declaración de Burgos se amplió en 2014 con los criterios 2, 4 y 6. Como bien sabéis, la construcción de la Catedral de Santa María de Burgos comenzó en el siglo XIII al mismo tiempo que la de las grandes catedrales francesas de la Región de París y finalizó en los siglos XV y XVI. Sorprendida arquitectura en la colección excepcional de obras maestras que alberga, pinturas, sitiales del coro, retablos, tumbas, vidrielas, son un verdadero compendio de la historia del arte gótico. Y como estamos hablando de la Catedral de Burgos, no puedo pasar de citar los criterios por los que fue elegido. El criterio 3, la Catedral de Burgos, ha ejercido en distintos momentos de la historia una influencia considerable en la evolución de la arquitectura y las artes. La Catedral jugó un papel importante en la difusión de las formas del arte gótico francés del siglo XIII en España. El taller de la Catedral de Importancia Internacional en los siglos XV y XVI, donde artistas de Renania, Borgoña y Plander formaron arquitectos y escultores españoles que creó una de las escuelas más florecientes de finales de la Edad Media. La Catedral también sirvió de modelo durante todo el siglo XIX. Es decir, el arquitecto francés Garnier se inspiró en la escalera de Diego de Siloé cuando creó la Ópera de París. El criterio 4 dice que Burgos ofrece un ejemplo célebre de Catedral Gótica Integral con sus capillas, claustros y anexos. Construida durante más de cuatro siglos, la Catedral es testimonio del genio creativo de arquitectos, escultores y artesanos a lo largo de estos periodos. Y el criterio 6 dice que la Catedral de Burgos, con la tumba del Cid y su esposa Doña Jimena, está inminentemente ligada, perdón, íntimamente ligada a la historia de la reconquista y la unidad española. Varios miembros de la primitiva Casa Real de Castilla descansan bajo el altar mayor. La memoria de San Fernández está ligada a la construcción de este monumento simbólico de la monarquía española. He de decir que hubo una controversia hace un tiempo porque querían cambiar la puerta y se consideraba que cambiar las puertas principales, que eran las tres, era un atropello para el gótico, el renacimiento y el neoclásico estilo de la fachada. Con lo cual, bueno, pues eso está todavía, digamos, en estudio para ver qué hacen con esa puerta que a mí me parece una aberración que se lleva a ese efecto. También me gustaría comentaros que, claro, que Burgos tiene el yacimiento alcológico de Atapuerca que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2000 bajo los criterios 3 y 4. Las cuevas de la Sierra de Atapuerca contienen un rico registro fósil de los primeros seres humanos de Europa de hace casi un millón de años y que se extiende hasta hoy. Representan una reserva excepcional de datos cuyo estudio científico proporciona información invaluable sobre la apariencia y el modo de vida en estos remotos ancestros humanos. Los yacimientos de este sitio están datados en el Prehistocena con los depósitos de la trinchera del ferrocarril y la Cueva Mayor y en el Holoceno también existen mayores. También existen yacimientos arqueológicos de todas las épocas desde la prehistoria, el Paleolítico, Neolítico, Edad de Bronce, Edad de Hierro, hasta la Edad Media y Posterior. Como no va a ser menos que el anterior, voy a citar el criterio 3 que dice que los primeros y más abundantes testimonios de existencia humana de Europa se encuentran en las cuevas de la Sierra de Atapuerca y el criterio 5 dice que los restos fósiles de la Sierra de Atapuerca constituyen una reserva excepcional de información sobre la naturaleza física y el modo de vida de las primeras comunidades humanas de Europa. Además, antes comentaba al principio que Burgos fue declarada ciudad creativa de la gastronomía por la UNESCO en 2015. La red de ciudades creativas, os voy a explicar un poco qué es de la UNESCO, se creó en 2004 para promover la cooperación entre las ciudades que identifiquen la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible. La red cubre siete ámbitos creativos, como son artesanía y arte, populares, artes digitales, cine, diseño, gastronomía, que por lo que está declarada Burgos, literatura y música. Como ciudad creativa de la gastronomía, Burgos forma parte de la red desde el año 2015 y gracias al proyecto basado en el estudio experimental de los consumos de energía del cuerpo humano relacionado con los alimentos saludables. Como podéis apreciar, me encuentro en la calle hoy y seguramente tendréis un poquito de ruido. Espero que se pueda evitar y no se note mucho. Bueno, pues en el estudio se presentó el nombre de motores humanos y tiene por objetivo generar conciencia a nivel local e internacional de la relación entre la evolución humana y la gastronomía, que era de lo que se trataba y de lo que estábamos hablando. En este sentido, puedo decir también, bueno, pues que Burgos, como ciudad creativa de la gastronomía, trabaja tanto con la experiencia de la Universidad de Burgos en diferentes programas relacionados con la biotécnica y la nutrición tecnológica de los alimentos que están a la vanguardia gastronómica, así como con el centro de investigación de la evolución humana. Me gustaría resaltar también que, aparte de Burgos Capital, se pueden visitar la Catedral de Santa María la Mayor, como decía, el Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, la Cartuja de Santa María de Miraflores, la Iglesia de San Gil, la Iglesia de San Esteban. Si hablamos de palacio, pues el Palacio de los Contestables de Castilla, la Casa del Cordón, el Palacio de la Diputación Provincial y si hablamos de personajes ilustres, pues tenemos a Rodrigo Díaz de Vivar, el Ciscampeador, Santo Domingo de Guzmán, Pedro I de Castilla, Francisco de Vitoria, Isabel de Basilea, es decir, y Félix Rodrigo de la Fuente, por supuesto. Es decir, que Burgos es una ciudad para no perderse. Bueno, espero que lo paséis muy bien y yo me voy a tomar ahora otro bocata de martilla y unos vinitos. Pues que tengáis buen día. Hasta luego, entonces. Hasta luego, Juan Ignacio. De todas formas... A nuestra salud y a la tuya, ¿eh? Sí, y la próxima vez procúrate... Y a la de los oyentes. ...meterte en un portal o en algún sitio, que está muy bien que nos demuestres que estás ahí por la calle, pero menos hacer la calle y a ver cuando aterrizas por aquí. Que te estamos esperando todos. En el mundo no hay ni interés, burla de esa, burla de esa, tú que besas con pasión. Bésame con el preleto, porque por los besos me muera de amor. Bésame con el preleto, porque por los besos me muera de amor. Bésame con el preleto, que por los besos me muera de amor. ella se venga a los de que un día de una de ellas se quito arreglada bien a defender lo que saben quién es buscando su mano de ciudad ¡Venga, arriba, Burgo! Bueno, un poquito de música. Qué bonita la tuna, pero además la tuna. Qué homenaje a la mujer burgalesa. Sí, me los estoy imaginando dando saltos con su bandereta, con sus cintas, con las cintas de mi capa. Acaparando las miradas de los hombres. Y de las mujeres. Y de las mujeres siempre. Bueno, estamos hablando, nuestro querido Juan Ignacio ha mencionado un poquito por delante la próxima denominación de origen que íbamos a hablar. Con una morcilla de burgos. Desde luego, a palo seco, por mucho que a mí me encanta, pero necesito... Hay que remojarla. Efectivamente, remojarla por dentro. Sí, sí, claro, claro. Y con una buena denominación y con un buen vino. Un vino que además, así como hablamos de la morfilla, nos remontábamos al griego Aftonites. Aquí nos remontamos al siglo X de esta tradición viticónica en la comarca de La Ranza. Como siempre, tenemos la suerte de que tenemos grandes colaboradores, grande gente que nos acepta en nuestras invitaciones. Y nosotros encantadísimos de tenerlos con ellos. Para eso también tenemos hoy a Ramiro García Arnaiz, que es el presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Arlanza. Hola. Muy buenas tardes, don Ramiro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Estamos aquí ya o estamos en Alemania aún? Estamos aquí, estamos aquí. Bueno. Recién llegado, pero bueno, como sea. Bueno, bueno. Estupendo. Pues me alegro muchísimo. Nada, estaba comentando de que estamos hablando de una denominación que se remonta al siglo X, ¿no? Sí, bueno. Incluso antes. Antes estamos intentando datarnos de los datos más fiables posibles, pero bueno, porque estamos encontrando vestigios muy antiguos y de claras manifestaciones de la producción de vino en Arlanza. Pero bueno, tenemos ahora en el monasterio San Pedro de Arlanza, que es de lo más antiguo que tenemos así cercano y conocido por todos, el propio monasterio ya disponía de una bodega y de un lagar. Todos aquellos que lo visitéis lo podéis contemplar, un lagar, claro, y la edad de ese monasterio pues es muy, muy antigua. Además, creo que la iglesia, según me han dado una noticia o comentado, un tal Fray Valentín, según él decía que todas las poblaciones comprendidas entre el Arlanzón y el Arlanza destinaban algunos de sus pagos a viña, ¿no? Sí, sí. Bueno, era una costumbre monacal muy antigua, darte cuenta que en los monasterios intentaban el autoabastecimiento y el vino pues lógicamente formaba parte de la dieta alimenticia. Y hoy, a efectos legales, sigue considerándose un alimento, más que una bebida alcohólica, aunque tenga alcohol, pero el vino está considerado como un alimento y así lo tasan los impuestos, que son diferentes a los destinados y otras bebidas. Y lógicamente, pues en la Edad Media o incluso antes, pues en los monasterios intentaban autoabastecerse de todo y el vino formaba parte de su dieta, lógicamente. Desde luego doy fe de ello porque ya lo he comentado en algún programa, que otro, yo soy hijo de madre vasca, mi madre es de San Sebastián, ahí en el norte, como comprenderá, el vino te dicen que es sangre. También hablábamos de los monasterios, pero también en el priorato de Santa Inés, Covarrubias también alaba sus propios caldos y la abadesa, al parecer, reclamaba a cada vecino de su fuero un pozal de vino. Sí, 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 de eso nos han contado en varias ocasiones los que narran la historia de Covarrubias y del priorato de Santa Inés, efectivamente, la dotación que tenían que dar los vecinos a algunos de los monasterios. Sí, sí, muy interesante de conocer y de esto lo que nos viene a decir es que el vino en España, ahora que se está endemonizando todo a nivel de Europa, ¿no? De vino, te tomas dos copas, te entra cáncer, te mueves, tal. Yo creo que en España el concepto del vino hay que entenderle en el concepto que ha tenido toda la vida, ¿no? Como un alimento y como un elemento social. Nosotros en España no bebemos el vino como lo beben los polacos o como beben los rusos o como lo beben en China. Es otro concepto. Nuestro concepto de vino es un tema cultural, de socialización, de alimentación, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar y luchar todos por evitar esa endemonización y ese querer desterrar el vino como que no, como que fuera todo malo. Y todo, por supuesto, que el alcohol bebido en cantidades, muchas, pues no es, en gran cantidad, pues no es bueno para nadie. Pero en el concepto que nosotros entendemos el vino, creo que no tiene por qué endemonizarse tanto. Hombre, es que nosotros yo creo que el vino se toma paladeándolo como complemento y alimento de lo que estás comiendo o cenando, ¿no? En su momento no tomas el vino para quitarte la sed. O sea, tomas para eso, siempre tienes tu vaso de agua o te tomas antes una caña, por decirte de alguna forma, antes de cenar, para luego poder tener una cena seria, efectivamente, y poderlo paladear. Porque si no, al final, pues eso es una manguera que te pones, como muy bien has comentado, países del este, yo no sé si por el frío o por la incultura o por lo que sea, pero piensan que hay que meterse en el cuerpo cuanto más grado es mejor. Pero es que siempre cuando se abusa de algo, sea lo que sea, pues no es bueno, es evidente, ¿no? Pero mira, también ellos lo toman caliente, por ejemplo. En fin, nuestra cultura habla de otras cosas, ¿está claro? Está claro. Y como hablabais antes, hay ciertos alimentos, como una buena morcilla de burgos o un buen lechazo, es que yo no lo entiendo de otra manera que no sea comerlo con vino, porque con una Coca-Cola, pues no sabe igual. Con mis respectos a la gente que les gustan los refrescos, ¿no? O con agua, bueno, pues no sabe igual. Totalmente de acuerdo. Y a principios del siglo XX pasó algo tremendo, ¿verdad, Ramiro? Bueno, sí, una historia curiosa, que como todas tienen sus partes buenas y sus partes malas. Fue la filosera, me refiero, me imagino que... Sí, claro, a eso, a eso, a eso. Que fue en su momento un dramón. Pues fue un dramón, pero fijaros que esta enfermedad surgió en Francia, es un parásito que ataca el sistema radicular de las vides y la seca acaba con ellas. Entonces empezó esta enfermedad, empezó en Francia, acabó con los vinos en Francia. Los franceses, como buenos bebedores de vino, pues no podían quedarse sin su vino. Y pensaron, bueno, ¿quién nos puede abastecer de vino que estén cerca, relativamente fácil de transportar y que podamos comprarlo bien de precio? Y bueno, pues lo más cerca que tenían, y lo mejor en estas condiciones, era Rioja. Por eso proliferaron en el paseo de la estación de Haro muchas bodegas, porque, claro, tenían que estar las bodegas a pie de vías para poder enviar el vino a Francia en las mejores condiciones posibles. Pero fijaros qué consecuencia tuvo esto a nivel de Arlanza, porque, claro, los franceses, como buenos bebedores de vino, no se podían quedar sin su vino y lo compraban a Rioja. Y como venían pagándolo bien, pues los riojanos, que estaban también ávidos de dinero, de dinero, pues vendían el vino a los franceses, pero claro, los riojanos, como buenos bebedores de vino que son también, no se iban a quedar sin vino. ¿Y sabéis a quién compraban los vinos los riojanos? Pues nada más ni nada menos que a los de Arlanza. Y a través de los carreteros de la sierra, sabéis que hay desde Salas de los Infantes, se puede ir a la Rioja desde el río, creo que es el río de Najería, no estoy seguro ahora, pero hay un valle muy bonito que pasa desde la parte serrana de Burgos a la parte riojana. Y vas a dar a Najera y a algunos pueblos riojanos. Pues estos serranos, que traían madera y traían sus cosas a la parte de Aranda, Lerma, Burgos, a la que volvían, se volvían cargados retretos de vino que vendían en sus pueblos de la sierra y también a los riojanos. Efectivamente, es una historia muy hermosa, porque además es verdad esto que cuando decía, hay quien dice, cuando Dios te cierra una puerta te abre una ventana, o viceversa, te cierra una ventana te abre una puerta, y suelen ocurrir ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, desde luego. Y eso provocó que en 1995 echaran un pulso unos entusiastas del vino que deciden tomar las acciones para recuperar la tradición vitivinícola, ¿no? Sí, bueno, aquí en Aranda tenemos una tradición muy antigua de viñas. Incluso hay viñas prefiloséricas, porque sabéis que en algunos suelos arenosos la filosera no atacó bien. De hecho, en España solamente hay en determinados lugares donde el suelo es muy de bancos de arena, que ahí la filosera no atacó y son, llamamos, viñas de pie franco, que se llama ahí también, en la zona de Canarias. Los Canarias no se plantan con vides americanas. Entonces, aquí en nuestra zona hay algunos pies francos, prefiloséricos, y luego también hay lo que es. La mayoría se plantó, la mayoría de lo que hoy conocemos, y son viñedos centenarios, se plantó entre el 1916 y 1930, y fue el grueso de años donde más se injertó y se plantó las nuevas plantaciones oxfiloséricas. Háblenos un poco del color, del buqué, de ese maravilloso vino que ustedes tienen en Arlanza. Bueno, Arlanza ha sido una tierra olvidada. Arlanza es territorio, fundamentalmente, y Arlanza está en el medio de dos muy grandes, como es Rioja y como es Rivera del Duero. A tan solo 25 kilómetros del eje de Arlanza, que puede ser Lerma, por ejemplo, pues tenemos hacia el sur, tenemos ya un miel de Izán, que ya es un Rivera del Duero. Entonces, el hecho de que estemos en medio de dos muy grandes que se han llevado toda la fama y todos los focos y todo el interés, pues nosotros hemos quedado como una zona relegada, una zona olvidada, una zona que se ha mantenido en una viticultura de minifundio y en una viticultura familiar frente a la viticultura industrial que se ha desarrollado tanto en Rioja como en Rivera o en Mancha o en Rueda, en otras zonas, que son las que abastecen el mercado de rotación o el mercado de consumo. Pero, por lo que hablábamos antes, hay ciertas desgracias que también tienen sus partes positivas. El cambio climático, que es una realidad, y que hoy estamos viendo porque cada vez tenemos veranos más largos con medias de temperatura más altas, pues el cambio climático ha hecho que los sitios que hace 40 años eran muy buenos para hacer vino, ahora no lo sean tanto, por un problema de sobrecalor, de sobremaduración. Los vinos tienen muchos grados y ahora que la gente busca pocos grados, pues es negativo y además baja acidez. Y que en la zona de Nerma, donde tradicionalmente, una zona de Arlanza, Alta, Covarrudias, Santinés y Nerma, ya se hace Valencia. En esta zona, que tradicionalmente teníamos problemas para alcanzar el grado adecuado para que los vinos poderlos que ya den barrica, que serán vinos de 10 grados y medio, 11 grados, pues ahora tenemos unas maduraciones de libro maravillosas, sin necesidad de tener que añadir acidez externa y sin necesidad de tener que sacar vinos con demasiada graduación, porque lo tenemos ya per se. Entonces, pues esto nos ha venido, nos ha dado notoriedad y ha hecho que muchos enólogos a nivel nacional, pues se fijan en Arlanza como una zona prometedora y una zona con un gran potencial, porque conseguimos vinos frescos, vinos que no tienen demasiada graduación, vinos que saben al paisaje, porque nosotros huimos mucho de lo que es la elaboración parqueriana, por decirlo de alguna forma, durante muchos años, un tal parquer puntuó muy altos los vinos que eran muy maderizados y hoy en día, nuevo consumidor, incluso los que llevamos viviendo vino muchos años, huimos mucho de esa maderización, de ese tablón, que hablamos en términos técnicos entre enólogos, de dame un vino que sepa vino, que sepa paisaje, que sea fresco, que sea goloso, pero no quiero un vino rancio, que me sabe demasiado a madera o que me sabe, que la madera me está enmascarando y tengo la sensación de que estoy bebiendo serrín en vez de vino. Entonces, esas son algunas de las particularidades que tenemos en Arlanza. Frescura, una acidez buenísima, que no es molesta al estómago, pero que le da frescura y duración a los vinos. Vinos con un color rubí precioso, porque estos viñedos que heredamos de nuestros abuelos, a diferencia de los nuevos que son monovaritales, estos majuelos pues tienen cuatro o cinco diferentes variedades de uva, mezclamos uvas blancas con uvas tintas, mencías con malvasías, no solamente trabajamos en tempranillo, que se trabaja fundamentalmente en Rioja o en Tibera. Entonces, estos viñedos te dan a estos vinos esta frescura, este aporte de golosidad, estos aromas a monte bajo. Y luego, además, en Arlanza tenemos otra peculiaridad, que ahora los más frikis del vino hablan de eso, que es cómo afecta la biodiversidad que rodea un viñedo en el sabor del vino. No es lo mismo un viñedo que no tiene ni un árbol a su alrededor, que son hectáreas o kilómetros y kilómetros de viñedos sin un árbol, a esos viñedos antiguos que plantaban nuestros abuelos, rodeados de manzanilla, de enebro, de tomillo, de árboles frutales, que a la postre de esos aromas se quedan impregnados en la piel de la uva, en la puina, y que luego se lo aportan al vino. Estas son características que antes nunca se hablaba de esto y que ahora se habla, ya que a nivel profesional están muy reconocidas. Vinos que tienen estas características, pues ahora mismo están... No son vinos para rotación, porque no tenemos cantidad. Daros cuenta que en Arlanza cogemos un millón de kilos por temporada frente a los 110 millones de kilos que puede coger Rivera, por ejemplo, que ha cogido este año. Somos nada, somos muy pocos y no estamos en un mercado de abastecer al mercado de rotación o al mercado de consumo. Estamos en un mercado de nicho, de persona, de cliente final, que sí que se puede presentar estos vinos, de tienda especializada o de restaurante un poco que la gente quiere, que el propietario quiere ofrecer a sus clientes cosas diferentes. Ahí es donde estamos. Muy bien, pues ha sido maravilloso saber cosas de esta maravillosa denominación, que te quedas básicamente tan en boga como está la palabra después de tomar el vino, en boca, pues en boca queda esta frescura que nos ha comentado don Ramiro y esperamos poder deleitarlo y poderlo combinar y enhorabuena por la innovación, porque siempre es interesante innovar y porque la innovación generalmente bien hecha siempre se saca provecho y nunca mejor dicho que fruto. Totalmente de acuerdo. Y además Ramiro, a ver, ya tenéis el eslogan, vinos de Arlanza, unos vinos que saben a paisaje. Es que es precioso. Yo me he quedado absolutamente enamorada de esa expresión, porque realmente y todo esto que nos ha hablado del entorno, efectivamente no se suele caer en ello y tiene una importancia grande. Y bueno, enhorabuena por esos vinos que saben a paisaje. Pues nada, invitados estáis, tanto los oyentes que nos están escuchando como vosotros, de que nos visitéis y veréis como es verdad lo de vinos que saben al paisaje de donde proceden y lo vais a poder sentir. Sí, sí, nos acercaremos al hermano. No hay dudas, vamos. Es más, encantados. Muy bien. Y os recibiremos. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí estamos, como decimos siempre, para lo que necesitéis y a vuestra disposición. Muy bien, pues encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Ramiro. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Creo que hasta has recuperado algo la voz y todo, Carmen, con todo este viaje. Hombre, si hubiera tenido una copita y un poquito de morcilla aquí, seguro que ya estaría perfectamente bien. Pero bueno, todo llegará, todo llegará, todo llegará. Bueno, te estaríamos llamando para que volvieses al estudio que estarías por ahí fuera. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias. Gracias a nuestro técnico David, a nuestro experto en fugas Juan Ignacio, a nuestra soprano Carmen y a un servidor por estar con nosotros. Y les esperamos, como siempre, la semana que viene. Gracias por estar con nosotros. Viajando. Puf, pero no. Do… Gracias por estar. No es un montón. No es un montón. Quiero darle hablar 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 hablar. No modo, no es un montón, de Vamos anotar por estar con nosotros abajo y bueno, Ya te miráis hablar hablar. El Jungle Life Empatì. Esto fue el jardínero de la ciudad.